Bueno, pues estamos en Los Camerinos con Yadela, acaba de estrenar el videoclip, ha sido un éxito, yo debo decir que me ha gustado mucho, cuéntanos cómo fue la idea y dónde lo pueden ver próximamente. Bueno, todavía no lo pueden ver, estamos ahora preparando precisamente todo este tema de cuándo lo vamos a lanzar, no sabemos si mañana, si pasado, si dentro de un mes, si dentro de 40 días, si dentro de 70, entonces estamos en ese tema, ¿no? El tema, yo tengo previsto presentarlo lo antes posible, me alegro que te haya gustado, eso es otra. A la gente de Happy también le gustará porque nos vas a dejar subir 15 segundos. Claro, claro, por supuesto. Es una exclusiva para Happy FM, se porta muy bien. Sí, sí, hombre, yo y Happy FM de la mano, ¿sabes? Esto siempre está así. Y nada, la verdad que muy contento, la respuesta de la gente ha sido muy buena, todo el mundo me viene y me dice que los temas le han gustado, porque han escuchado cosas mías nuevas, porque ahí he presentado temas, ya no solo el Dile, sino otras canciones como El Volverás, El No Te Vayas, que son temas que todavía no han salido a la venta y quiero ver un poco la respuesta de la gente. Y la verdad que ha sido buena, entonces estoy contento. ¿Y cuándo saldrán a la venta o al público? ¿Cuándo los pueden escuchar? Pues eso es lo que todavía no te puedo decir, porque estamos precisamente en eso, estamos ahora moviéndonos con las discográficas, estamos viendo todo el tema de contratos y estas cosas, entonces todo esto va más lento de lo que... Y de como una letra, ¿no? Claro, y bueno, pues entonces yo quisiera ya sacarlo mañana, pero claro, esto es lento y bueno, dicen que las cosas de Palacio van despacio, yo encima soy de Canarias, voy más lento todavía. Y nada, pero bueno, pronto querremos sacar, por lo menos ya el single, el disco seguramente vendrá después de dos singles, porque ahora las cosas funcionan así, ahora sueltas un single, después sueltas otro y después vendrá el disco y bueno, mientras salga. Bueno, hablando de Canarias, ayer estrenaste el vídeo en primicia, ¿cómo fue la acogida? Bueno, eso fue brutal, se reunieron como 1500 personas o una cosa así, fue un espectáculo la verdad, no hice sino qué firmar, estuve como cuatro horas y media firmando y la gente no quería ni que pusiera el vídeo porque lo que quería era firmar y nada, no, o sea, vieron el vídeo, les encantó y para mí esto es muy especial porque es mi primer trabajo que va a salir a nivel nacional y creo que la gente lo vaya palpando ya desde un principio. Entonces por eso esta idea de ir presentando el vídeo, de sin subirlo a ninguna plataforma y sin tenerlo en televisión todavía, irlo presentando y que la gente, los fans, los verdaderamente, los yadelistas que están siempre conmigo. Y las mami yadelistas que yo me he quedado. Las mami fans, las mami yadelistas, sí, 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 ellas son espectaculares. Pues listo, que te apoyan, pero mucho. Y en Barcelona también están, sí, sí, esto está regado por todo el mundo. Y te voy a decir, a ver, la idea, ¿cómo surgió? Supongo que es un tema composición tuya. Sí. Cuéntale para la gente que uno lo ha visto de qué va la historia, quién son los actores. Vale, el tema es un tema que habla un poco de desamor. Yo soy el que salgo bien parado porque me llevo a la chiquilla. Aunque al principio no te quiera. No, no es que no me quiere. ¿Sabes qué pasa? Yo soy como un amigo. ¿De qué te ríes? No me deja de querer. Está conmigo, te lo juro. No, ella se da cuenta, yo estoy ahí con ella. Y ella se da cuenta que está, bueno, yo no tengo por qué ser yo, sino simplemente es la historia, ¿no? Un amigo, ¿no? Un amigo de una... Ella se da cuenta que su novio pues la trata mal, que no está bien, no está cómoda. Esto también sirve de consejo porque hay muchas chicas que pasan por esto, que pasan por maltratos, que pasan por cosas que no tienes que pasar sin ningún tipo de motivo. Y bueno, pues esto viene un poco reflejado ahí. A que ese tipo de maltratos y ese tipo de actitud no la puedes pasar. Si eso tienes que decir ya, hasta aquí y ya está. Claro, no hay que dejar pasar dos años, tres años para dejar a una persona. Si no estás a gusto con ella, tienes que cortar por lo sano cuanto antes. Y nada, entonces yo después me quedo con ella. Ya está. ¿Listo? Mira, consejos sacamos de todo aquí. Claro, es que yo estoy en plan cazador, ¿vale? Yo sé que la movida está mal, entonces yo cojo y voy con el francotirador, ¿vale? Y desde que veo que se le escapa un poco, ¡pam! Ya disparo. Disparas y le das a la primera. De hecho, bueno, los actores que me preguntaste por ellos son Adam Hersieski, que es un nombre bastante complicado, más conocido como Gorka, que trabaja en el culo al aire, físico-química, ¿no? Y Nazaré Arasil, que son dos colaboraciones brutales, de las cuales he aprendido un montón además. De ahí que yo haya también actuado mejor, porque te aportan, ¿sabes? Y Nazaré también, que trabaja en Cuéntame, en Ángel y el Demonio, ha hecho muchas cosas. Es una chica que trabaja muy bien y la verdad que estoy muy contento con los dos. Estoy súper agradecido y... En el escenario también, no te puedes quejar, porque son unas vistas impresionantes. ¿Dónde lo grabaste? Esto está grabado en Tenerife. Son las torres de Santa Cruz. Me las cedieron para hacer este videaco, con la participación de RFbox, que son los chicos que hicieron el vídeo. Y bueno, entre todos hemos hecho un trabajo, creo que bueno, y estoy muy contento. Ahora es cuestión de ver qué pasa dentro de un tiempo y listo. Puedes estar contento, porque ya te digo que va a gustar mucho. Para despedirnos, sabes que yo te dejo el micro, nos cantas lo que quieras y ya pues mandas un saludito para la gente happy. ¿Te parece? Ok, perfecto. Pues bueno, yo me despido y por supuesto ya que estamos con el tema del Dile que tú, pues qué más que cantar el Dile, ¿no? Y esto dice... No, es broma. Dile que tú nunca la has amado, di que tú que la has engañado y que yo siempre la he esperado, aunque sé que está a tu lado. Di que tú besas otros labios, dile tú lo que pensaste de ella cuando por ti vino a mis brazos, llorando su fracaso, fuiste tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!